Arthur, ¿te ayuda a tener a alguien con quien hablar? Mi madre siempre me dice que sonría y ponga cara de felicidad. Dice que tengo un cometido. Llevar la risa y la alegría al mundo. ¡Eh! ¡Eh! ¡Alto ahí! Es cosa mía. O a la gente se le va cada vez más la pinza. Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get back if you smile to your fear and sorrow. Smile, and maybe tomorrow you'll find a flight list. ¿Qué te hace tanta gracia? ¡Anormal! Gotan ya no es lo que era. ¿Qué clase de cobarde podría tener tanta sangre fría? Alguien que se esconde tras una máscara. Antes creía que mi vida era una tragedia. Pero me he dado cuenta... ...de que es una comedia. If you just smile... Smile, 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 smile. ... ...